Bank Beats Production 20, estoy con los de siempre Sentado en un banco, el humo nubla mi mente Rula el porro, aquí está toda mi gente Me da igual que diga lo que hable, lo que inventen, mienten Esos están gripados, además pierden aceite Probas del refris, la próxima no habrá suerte Ya hicimos la repro, ahora sonando fuerte Ni con esos Brembo, paras a mis dementes Con los pies en el suelo, el alma fija hacia el sol Esos que me odian por lo que hice por amor Salvos por la campana, ding, dong No tengo nada por lo que pedir perdón Aquí somos lo que somos, no nos mueve el interés Nos mueven las sonrisas, la traición de esa mujer Buscando una respuesta me perdí en tantos porqués Yo me tiro pa' la calle, tú te tiras al burdel Murmura las voces, haz caso a las señales Hetero intuición, tu guía, tus sensaciones No tienen otra opción, otros hablando heces Sin na' que perder, no vine a hacer las paces Resumen de darme caza, su batida la retuerzo Se tensó la cuerda, ahora más loco que cuerdo Lecciones de vida de la puta del convento El tiempo lo perdí, como tú los argumentos Camino por la calle con un piti en la oreja Niño esto es Gamona, no la moraleja En el coche patrulla, pensando en la vieja Bebiendo un rioja, esquivando las rejas Estoy volviendo cuando tú vas Se aplican pa' picarte la negrita y el cash Vengo con el perajas, quemando uno de has Deschipula, barajas, bombo, hallas Otro fin de más, que pierdo mi reputación Por ser un faltón, por ser un vacilón Bajan bebida al parque, de noche parten motor Mañana con cerveza, pasando el resacón Con el mono de animal de compañía Marcas en el cuello, carmín en la mejilla Sangra el corazón y las encías Antes de comprar hay que catar la mercancía El guardia me pide que baje la ventanilla El carro huele a porro, pero nada nos pillan Mi colega jugando a otro le rompió la tibia Así que si van en serio, te dan la de tu vida Si lo apoyas en el cenicero, lo has visto el pelo Si pregunta a quién mata, tienes que estar atento Bajo con el corte de quelo Te bajo las estrellas del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!